muy buenas bienvenidos a un vídeo más aquí a forje de fan tv y si no hace mucho estuvimos hablando y especulando sobre todo de que cómo iba a ser la nintendo switch cómo iba a influenciar cómo iba a cambiar las cosas en el día a día de la gente en la calle en las fiestas por la noche en los bares y sobre todo en los colegios aquí ya estamos teniendo las primeras imágenes de colegios donde la gente se lleva a la nintendo switch para pasar el rato entre clases o incluso en el recreo con los amigos y mira en este caso son esta es una imagen de un colegio japonés pero que hay muchísimas muchísimas más vamos a verla y a comentarla como estáis viendo no aprovechan los tiempos entre clases y tiempos que tendrán libres después de comer para jugar a la nintendo switch y hay de todo gente jugando al tetris con sus amigos gente jugando a otros juegos que no se ve bien aquí creo que están jugando al bomberman con un mando pro se va a llevar mando pro menuda pica era y por supuesto también está el que juega al legend of celda la mejor foto sin duda con la que he iniciado el vídeo es esta que me tiene completamente enamorado guapísima y son muchos ya los que están disfrutando de las consolas en sus ratos libres en el colegio y demás y ya dijimos que era algo que iba a ocurrir con esta consola la gente se lo iba a llevar a los distintos sitios sobre todo los más jóvenes iba a ser centro de atención en fiesta y por qué no aquí cuando vayas a un al parque a darte una vuelta siempre te la puedes llevar contigo y pasar esos ratos amenos todavía no se ha visto ninguna foto de colegios españoles ni europeos ni incluso americanos ya iremos viendo cómo van saliendo más fotos en la red de la gente compartiendo su momento switch oye sería un buen un buen hashtag hashtag momento ni momento switch pues me gusta mucho la idea a lo mejor ahora subo yo una foto con eso aquí en el canal y nada yo creo que eso la nintendo switch una de las bondades que tiene es poder compartirlas con los demás y llevártela a todos lados ya no es la portátil que jugaba tú solo y los demás miraban sino en la portátil que puedes jugarla en sobremesa y que puedes compartir con quien quieras en la calle y si y si tiene más mando puede jugar hasta cuatro jugadores en una switch eso es así simplemente necesita un par de mandos más que ahora vienen por pares no lo olvidéis y a mí me encanta ya de paso quería preguntaros a vosotros cuál es vuestro momento switch vamos a hacer el hashtag lo voy a poner puedo añadir aquí un momentito tu texto vamos a escribirlo aquí pantalla de texto vamos a hacerlo aquí me sé bien directo mi a mi momento switch o lo ponemos mejor my switch switch time my switch time mi momento switch lo hacemos en español lo hacemos en inglés no hay switch time vamos a ponerlo en inglés my switch time vamos a escribirlo aquí para vosotros y os animo a todos los que estáis aquí en el canal siguiéndolo ¿a dónde está? aquí está que se ve pequeñito ¿no? aquí tenéis el hashtag que me lo he sacado ahora de la manga my switch time podemos podemos compartirlo y vamos a probarlo a ver qué tal va tengo esta curiosidad y ahí voy a subir la foto de los momentos switch que tengo durante el día que la verdad a mí me tiene fascinada tanto el uso que se le puede dar como es lo que ofrece la consola el celda para mí me está ofreciendo unos momentos muy muy buenos y aquí vemos que los japoneses están con su switch time y mira que bien se lo están pasando si tenéis historias de este tipo comentadmela y vais a twitter y con este hashtag lo vais compartiendo a ver qué tal va la cosa pues nada gente ya sólo me queda pediros lo de siempre dadle un buen me gusta al vídeo compartidlo y no os olvidéis de comentar muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima nos vemos Wargamer bye bye